Sexta fecha de la temporada, llegamos a Holanda en Valksbad para vivir lo mejor de la categoría MX2 y MXGP en la arena, la vuelta de los especialistas, comenzamos con la MX2, donde el primer home shot del día se lo llevaba Romain Febre con la Usbarna oficial, la caída de Arnaud Tonus, ahí por el lado de afuera también quedaba involucrado Tim Geiser mientras tanto está la lucha por la punta, donde Jeffrey Herlings al local tomaba la punta y se iba a escapar sin ningún tipo de problemas ahí Tixier que superaba al español José Butrón, aquí muy buena batalla entre Febre, también el suizo Guillod y Butrón que los primeros compases de la batería estaba dentro del top 5 más tarde se iba a agregar a la batalla Tonkov junto a Guillod mientras tanto Ferrandis por una caída quedaba afuera del top 20 y tenía que empezar a recuperar desde atrás bandera cuadros, triunfo de Herlings, seguido de Tixier, tercero Febre, cuarto Guillod, quinta posición para Tonkov en MXGP, Tony Cairoli se llevaba un claro home shot luego de esa pequeña S, ahí pasando por la línea de sentencia buena alargada de Frosard, al comienzo se escapaba con su manejo fluido el 7 veces campeón del mundo, ahí lo teníamos a De Sal y a Kevin Stribos que venían en sexta y séptima colocación, seguidos del sudafricano Tyler Rattray con los Varna en el octavo Gautier Polin, venía haciendo muy buena carrera pero podía descontar cuando Tony Cairoli comenzaba con problemas en su rueda delantera después de haber tenido un fuerte aterrizaje en el plano fíjense, venía perdiendo ritmo el italiano era superado por Gautier Polin, sin embargo no se entregaba el gran Tony mirando hacia atrás cuando faltaban solamente tres vueltas y esa rueda que apenas giraba, Fanjorevic también lo superaba y así se las rebuscaba para llegar tercero triunfo de Gautier Polin, segundo Jeremy Fanjorevic, tercero Cairoli cuarto de Sal, quinto Bobrichev última batería de la MX2 y ahora iba a ser home shot de Jeffrey Herlings que directamente desaparecía de sus rivales para llevarse una gran competencia algunos errores por parte de Jordi Tixier que eran aprovechados por sus rivales mientras tanto Tonus que había sido décimo segundo en la primer batería aquí se recuperaba superando a Febre, a Ferrandis y a Tixier en grandes maniobras iba a ser segundo colocado en la general recuperando algunos puntos pero perdiendo la punta del campeonato ahí lo teníamos a Tixier viniendo desde atrás Herlings festejando frente a su público por quinto año consecutivo se lleva la victoria en su país terminaba la segunda batería con Herlings, Tonus, Febre, Ferrandis y Tixier en el top 5 mientras tanto Herlings nuevo puntero del campeonato ganando esta general seguido de Febre, Tixier y Guillot vamos con los puntos mientras se realizaba el mantenimiento de la pista Herlings nuevo puntero del certamen seguido de Tonus y Febre ahora camino a la próxima fecha en España la coronación de la MX2 la entrega de premios y la alegría de Jeffrey Herlings acompañado por Román Febre en la segunda colocación y Jordi Tixier completando este podio ahora vamos a entrevistar al nuevo puntero del campeonato que se recupera así de su ausencia en Brasil la entrega de la placa roja y esto nos comenta el piloto de KTM bueno Jeffrey esta pista te cae muy bien es una de tus favoritas con esta nueva victoria si realmente son 5 victorias consecutivas lo que marca que realmente me gusta este trazado en especial porque es el gran premio en mi casa es espectacular ganar en frente de mi público mi KTM estuvo perfecta así que agradezco a todo el equipo así que un saludo a todos ellos y muy agradecidos por esta nueva victoria así con la palabra de Jeffrey Kerlings nos vamos a la última batería de MXGP donde Antonio Cairoli marcaba su segundo Fox All Shot del día mientras tanto atrás se caía Gautier Polin que era atropellado por John Simpson y también por Bobrichev que quedaba trabado con su moto Cairoli se iba a escapar sin problemas adelante la abandona de Kendes Dijker que volvía a la actividad después de una lesión Tommy Seale iba a regresar pero después de los entrenamientos de la mañana decidió no competir aquí lo tenemos a Jeremy Van Horevik peleando por la segunda colocación atacado por Kevin Stribos comete un pequeño error casi pierde su moto ahí el belga y su compatriota con la Suzuki oficial lo iba a superar por la segunda colocación para recuperarse de un sexto puesto a la primera manga nuevo triunfo de Cairoli seguido por Kevin Stribos tercero Van Horevik cuarto de Sal quinta posición para Joel Rolland en la general Cairoli Van Horevik y Stribos los tres primeros completaban la seguidilla de Belgas de Sal y Rolland al frente del campeonato Tony Cairoli segundo Van Horevik que viene haciendo una gran temporada tercero Clement de Sal este es el podio de la MXGP con el disminuto Tony Cairoli en lo más alto la segunda colocación para Van Horevik que ya es un socio del podio en este año 2014 y el tercer lugar para Kevin Stribos que se recuperaba muy bien de la primera batería el plato rojo que lo marca como líder del campeonato camino a su octava corona el gran italiano nos dice bueno fue un sexto gran premio consecutivo en esta pista realmente estoy muy feliz por esto la primera carrera venía muy fluido controlando la manga hasta que sentí algo extraño en mi rueda delantera faltando tres vueltas empeoró y tuve que ceder posiciones en la segunda manga largué bien y pude controlar mi distancia y así llevarme la victoria general lamentablemente Pauline se cayó y espero que no se haya lesionado y que esté presente en España realmente estoy muy feliz por este resultado vuelvo a reiterar seis grandes premios consecutivos no se pueden lograr siempre y esto es realmente una alegría para mí para todo mi equipo KTM así que espero seguir por este camino ahora nos vamos a España así vivimos la sexta fecha volvemos con más MXGP pronto con el nuevo gran premio de España en algunos días más chau 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 Gracias.